Hoy les hablamos de un proyecto pionero de dos ganaderos gallegos, José y Carlos, que han traído a Galicia vacas de 13 razas de todo el mundo para alimentarlas a la manera tradicional y natural gallega. Llevan ya siete meses criándolas y todo apunta a que el resultado va a ser una carne única. Hasta estos prados de ames han llegado las mejores razas de vacuno del mundo. Los artífices de esta comunidad bovina son José y Carlos, uno ganadero gallego, el otro burgalés. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué bien están aquí estas vacas? Con este sol mejor. Se les ven muy felices, muy tranquilas. ¿En qué consiste este proyecto? Hemos metido unas 13 razas de vacuno diferentes del mundo. Pues el guayú, el angus, la herford, la galloway, las highlands, la rubia gallega, otras dos razas autóctonas de Galicia también, la limiana y la cachena. Y queremos ver un resultado final con dos años y medio de alimentación pura, con maiza autóctona de aquí de Galicia y con una cría, esta cría tan mimosa y tan pacífica que hacemos aquí los animales. Hay algunas que me parecen muy curiosas como estas, que tienen pelo. Estas son increíbles. Son las highlands, unas vacas escocesas. Hemos querido hacer un pequeño arca de noé con todas las vacas de distintas razas y distintas formas. Y bueno, a las que están genial. ¿Y qué tal se llevan? Se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Carlos, te voy a pedir que te mojes. De las 14, ¿con cuáles te quedas? El guayú, el angus y la rubia gallega, para mí, son las tres mejores, sin ninguna duda. Al final, hemos recorrido todo el mundo para quedarnos en casa. Y nos quedamos. Galicia, como bien sabes tú, es el lugar que saca más productos de buena calidad. Estoy contigo en ello. Esa parece más una oveja que una vaca. En España se llama la vaca oreo. Es raza Galloway. Es una vaca que tiñe casi todas. Hay diferentes, pero casi todas tiñen con esa raya tan característica blanca en el centro del cuerpo. Aquella es más pequeña todavía, Sean. Aquella de allí es más pequeña. Aquella es la dexter. ¿La negra? Sí, es la vaca más pequeña del mundo. Es un animal que no pasa de un metro de altura. ¿Y esa parece un toro? Esa es la raza sayaguesa. En realidad la tenemos aquí porque es el tronco genético más antiguo de Europa. El más parecido al Bostaurus original. ¿De dónde es? Esta es Zamorana. En esta granja hay 28 reses de 13 razas diferentes que se alimentan durante 52 meses. Aquí, además de vivir en libertad, tienen todos los cuidados que necesitan para que de ellas salga una carne exquisita. Juan, ¿para qué esparces toda esta hierba? Para los animales estén tranquilos, calmados y estén cómodos. ¿Esta qué es su cama entonces? Sí, esta es su cama para que estén tranquilos y no estén estresados. Pancho, ¿y aparte del pasto, qué comen? Pues un compuesto de maíz, cebada y trigo. ¿Y esto es totalmente natural? Totalmente natural. Y también le damos un poco de forraje. O sea que están comiendo todo el día. Todo el día. Oye, estos herbichos impresionan. ¿Cuánto tiempo tienen? Sobre siete años, sí. Tienen sobre siete años. ¿Y pesan? Sobre 2.500 kilos, más o menos. La mejor tradición ganadera, junto con la calidad de estas variedades vacunas, auguran una carne única, pensada para conquistar los paladares más exigentes. Un día, nuestras manos...